Hola, ¿cómo está ahí? En la Policía 5,000 años, ahí hay américa, en el 15,000 años, y en el 20,000, se queda en el 15,000, en el 84. Aunque no se puso, no se puede, pero se queda en el 15,000 para que sea un higiene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?